Algún día pensé que era una fantasía aceptar los cambios y vivir en armonía hasta que entendí que dependía de mí y de ti también Así como el niño tiene fe en la Navidad sé que sabemos vivir nuestra nueva edad Unión y armonía no son una fantasía Unión y armonía es la alegría de nuestra nueva edad Viana, verdaderas tiendas de descuento